¡Largaron! Último 350, Meto Valico, siempre el 2 en la vanguardia, todavía con ventaja sobre el número 3 que insiste, en busca del puntero, abre y va en busca de los mismos, el número 4 que descuenta, último 150, Meto Valico, siempre el 2, todavía en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 1, el 3 y el 4 que van a ir en busca del puntero, último 50, Meto Valico, siempre el 2, pequeña ventaja sobre el 1, pocos metros, no van a cruzar, domina el 1 por dentro, le estira ventajas al 2 y cruzaron el disco.